Hay una filosofía Argentina Un pensamiento riguroso Acerca del lugar del hombre En la sociedad Obras literarias como el Facundo El Martín Fierro El Matadero Texto axial, fundamental El plan revolucionario De operaciones de Mariano Moreno Los muertos en Plaza de Mayo El primer centenario se festeja Bajo estado de sitio Las cartas a la valle Deciden el fusilamiento de Dorrego No hay verdad que se resista Frente a dos pesos Moneda nacional Encuentro 9 La generación del 80 1. El poder de Buenos Aires 2. La conquista Y la idea de progreso 3. El conventillo 4. Sin rumbo Y el desengaño de un daño Se conoce como generación del 80 A las élites intelectuales Y dirigentes de la Argentina Que llevaron adelante El proceso de modernización Y organización nacional A partir de la década de 1880 Su predominio se extendió Hasta 1916 Año de los primeros comicios Bajo la ley Sáenz Peña Durante este periodo Las políticas liberales En lo económico Y conservadoras En lo político De los sucesivos presidentes Julio Argentino Roca Miguel Juárez Selman Carlos Pellegrini Y Luisa Sáenz Peña Consolidan el modelo agroexportador Con Buenos Aires Como centro político Y cultural de la República Paz y administración El lema Con el que asume la presidencia El general Roca Sintetiza El ideario De esta generación Caracterizado por la fe En el progreso Y por la adhesión A las ideas positivistas Este proceso político Es acompañado Por un pensamiento Que se expresa En la literatura En el ensayo Y en el periodismo Eugenio Cambaceres Lucio B. Mancilla Miguel Cané Julián Martel Lucio B. López Son quienes más notablemente Manifiestan en sus obras Las tensiones Que atraviesan La consolidación De este modelo económico Y los conflictos sociales Que empiezan a surgir Este es nuestro encuentro Número 9 Y vamos a ocuparnos De la generación del 80 Este es un tema Álgido, caliente Sobre el cual Se discute mucho Para algunos La generación del 80 Ha sido la gran generación Que fundó el país Y para otros Entre los que Me voy a permitir Contarme La generación del 80 No fundó nada Este Ya vamos a ver por qué Porque todo lo que digo Trato de fundamentarlo Pero de dónde venimos Venimos de Del Martín Fierro De José Hernández Ustedes habrán visto En el Martín Fierro La presencia sólida De un pensamiento nacional Por eso es este Este curso Que estamos dando Porque hay un pensamiento nacional Porque cuando Fierro dice Yo abriré con mi cuchillo El camino para seguir Esa frase Esa frase Es un gran pensamiento Bueno Entonces En la segunda parte Del Martín Fierro El gaucho está integrado Al sistema de Buenos Aires Pero quedan muy pocos gauchos Quedan muy pocos gauchos ¿Por qué? Porque han sido casi todos ellos Exterminados A partir de la derrota Del federalismo argentino En Pavón Batalla que Urquiza Según dicen Las malas lenguas Y las buenas también Se la regaló a Mitre Y a partir de ahí Mitre Emprende lo que se llama Una garra de policía En el interior Termina con el Paraguay Termina con los gauchos Del interior mediterráneo Urquiza Con el gauchaje Del interior mesopotámico No hace nada Es un socio menor De Mitre O sea que El poder Se centraliza En Buenos Aires Donde ya Nunca Nunca Dejará de estar Centralizado Este poder Que se centraliza En Buenos Aires Tiene todavía Una tarea Por hacer Que es La La lucha Contra El indio En este sentido Julio Argentino Roca El gran general De la década Del 80 Este Emprende La llamada Conquista del desierto ¿Qué es la generación Del 80? Bueno Son unos cuantos dandis Unos cuantos dandis Este Pertenecientes a las clases altas Cuya educación Entre 1863 Y 1870 Es lo que narra Miguel Canet En ese adorable libro Llamado Juvenilia Que todos hemos leído En la escuela Y este Que narra La educación A manos de Amadeus Jacques De la elite De la generación Del 80 La generación Del 80 Va a tomar Como filosofía propia Una filosofía europea Es decir La filosofía Positivista Que nace En 1831 Con el curso De filosofía Positiva De Auguste Comte Y ¿Qué Que dice La filosofía Positivista? Bueno Lo voy a decir Contundentemente El positivismo Tiene Como tarea Fundamental Justificar El orden Establecido ¿Por qué? Porque el positivismo Es una filosofía Que dice Lo que es Es Lo que es Es Los hechos Son lo que son Y no pueden ser Otra cosa Si lo que es Es Y si los hechos Son lo que son Quiere decir Que nada puede cambiar En consecuencia La generación Del 80 Adopta La filosofía Positivista Porque cuando Una clase Social Llega A la plenitud De su dominio Sobre las otras Congela La historia Esto es lo que hizo Francis Fukuyama Cuando cae el muro Cuando cae el muro El neoliberalismo Se adueña De la historia Entonces viene Fukuyama Y dice La historia Concluyó Bien El positivismo Es adoptado Por la generación Del 80 Justamente para decir La historia Concluyó Digamos Los gauchos No están más Los negros Los mató La fiebre amarilla Murieron en la guerra Del Paraguay A los indios Los liquidó roca Ahora estamos nosotros La generación Del 80 Y nuestra filosofía Es la filosofía Positiva Es decir La filosofía Que postula el progreso Pero no el progreso Que transforma Y cambia las cosas Sino el progreso Dentro de un mismo Orden social Y económico No un progreso Que cambie Estructuras sociales Económicas No Un progreso Que es el progreso De la clase Dominante De ese momento La generación Del 80 Es la clase Dominante Que a partir De 1880 Se adueña De Buenos Aires Se adueña De las finanzas Se adueña De la bolsa Este Es una Es una clase Timbera Que en el En el gobierno De Juárez Selman Incurre En corrupciones Que solo La república Volverá a ver En la década Este Digamos Brillante Y horrorosa Del emperador Carlos Saúl Meren Y Este Juárez Selman Efectivamente Dedica El país A la timba Financiera Uno de los mejores Libros Sobre la llamada Conquista del desierto Lo escribió Este El notable Novelista Y ensayista David Viñas Lo escribió en México Porque tuvo que exiliarse Por la dictadura militar Que también Este Le tomó la vida De dos hijos El libro De David Se llama Indios Ejército Y frontera Es un muy buen trabajo Que conceptualiza A esa Llamada Conquista del desierto Como la segunda conquista De América Es muy interesante Es muy interesante No, como la Perdón Como la etapa superior De la conquista De América Es un concepto Muy interesante ¿No? Porque toma El concepto De Lenín De etapa superior Del capitalismo El imperialismo Como etapa superior Del capitalismo Y lo aplica Y lo aplica A la A la Aniquilación De los indios Que lleva a cabo Roca Y la llama Etapa superior De la conquista De América La campaña Al desierto Es muy fácil Para el general Roca En realidad Esto estaba decidido No había manera De parar esto Porque Roca Penetra En los territorios De los llamados Salvajes Porque no pertenecen A la civilización Con rifles Cañones Remington Y cañones Krupp Que les ha enviado Inglaterra De modo que es Inglaterra también La que penetra Con roca En la que va a ser Después La Patagonia inglesa Porque los ingleses Van a ser Los que más Se van a adueñar De esas tierras Tal como Lo vamos a ver En la Patagonia rebelde Sobre todo Si ustedes quieren ver La película De Héctor Oliveira Con guión De Osvaldo Basher Antes Antes Del proyecto Exterminador De Julio Argentino Roca Hay un proyecto Conciliador Humanitario De Lucio B. Mancilla Que Mancilla Plasma En un libro De los mejores De nuestra literatura Que es anterior Al Martín Fierro Y que sin duda Hernández leyó Porque toma Algunas historias De Lucio Mancilla Y que se llama Una excursión A los indios Ranqueles Y ahí está El pensamiento Argentino Señores El pensamiento Argentino Está En las reflexiones De Mancilla Que hace Acerca de la civilización Y la barbarie En todos los países Colonialistas Del mundo Hubo Generales Exterminadores Cuando Francia En 1830 Entra en Argelia Lo hace Con el mariscal Bouillon El mariscal Bouillon Era un exterminador Que apenas Entra en Argelia Quema vivos A 500 argelinos Solo para mostrarles A qué está dispuesto En este sentido Las frases Terribles Que van a decir Estos conquistadores Del llamado desierto Es que La sangre La sangre Es fundamental Que la sangre Es el dolor Pero que la sangre Y el derramamiento De sangre Son el costo Del progreso Lo que va a decir El general Roca Es A mí no me vengan Con Cosas Humanitaristas Yo necesito Conquistar el desierto Porque esas tierras Tienen que estar En manos De la oligarquía Argentina Y yo represento A la oligarquía Argentina Porque represento El poder De Buenos Aires Soy el general Que va a exterminar A los pueblos Salvajes Que son salvajes Porque están Fuera de la civilización La civilización No puede integrarlos No podemos integrar A esos indios ¿Dónde los vamos a meter? A esos indios Tenemos que matarlos Como matamos A los negros Y como matamos A los gauchos Rebeldes Entonces El general Roca Es un mariscal Boucho De la República Argentina Es decir Un general Conquistador Que va a conquistar Territorios Para la civilización Mancilla Era la otra cara No digamos Que todos Los señores De la clase Dominante De Buenos Aires Eran crueles E inhumanos El general Lucio B. Mancilla Tenía real Afecto Por los indios Ranqueles Algunos Dicen Que Mancilla Iba a los ranqueles Como iba a París Porque Mancilla Era un dandy Señor Al que le gustaba Vestir bien Pero escribía muy bien Y escribió Ese hermoso texto Lo recomiendo Con pasión Que es una excursión A los indios Ranqueles Donde Mancilla Plantea Incorporar A los indios No exterminarlos Esta hubiera sido Otra historia Sobre todo Para los pobres Llamados Salvajes Hay una propuesta Que tiene Osvaldo Bayer Con respecto A la estatua Del general Roca Que es Sacarla De ese lugar Y ponerla De algún Desdichado Indio De la Patagonia Bueno Yo tuve Una conversación Con Bayer En la feria De Frankfurt Donde le hice De Roca De pronto Súbitamente Tomé la voz De Roca Y le dije Mire Bayer Usted es un anarquista Insolente Pero para Que usted consiga Sacar mi estatua De donde está Tiene que caer Todo el imperialismo Occidental Antes Bueno En efecto Es así Porque esa estatua Está ahí Porque tiene que estar ahí Porque representa El triunfo De la civilización Occidental Que es la que Se expandió Por el mundo Aniquilando Con todas Las fuerzas Que se le Opusieron Así es como En la Argentina Entonces Se aniquila Al gaucho Se aniquila A los negros Y se aniquila A los indios Queda despoblada La Argentina Queda despoblada Entonces yo Haciéndole de De Roca A Bayer Le decía Bueno Matamos a todos Y teníamos que traer A alguien Para poblar el país Y así fue Como lo trajimos A usted Bayer Le decía A ustedes Los inmigrantes Trajimos a todos Los inmigrantes Claro Porque habíamos Despoblado el país Claro No vinieron Los que esperaban Dejo de hacer de Roca No vinieron Los que esperaban Vino lo que La oligarquía Las clases dominantes En la Argentina Las clases dirigentes Van a llamar La chusma Ultramarina Siempre esa delicadeza Para nombrar A los otros Ese respeto Para dirigirse Al diferente Bueno Chusma Ultramarina La chusma Ultramarina Iba a ser recibida En tanto Aceptar A las leyes Del país Al que llegaba Las leyes Del país Al que llegaba No eran Piadosas Ante todo Llegaban Al hotel De inmigrantes Y en el hotel De inmigrantes Había un enorme Cartel Que decía Sépalo Usted llega A un país En el cual Como en todos lados Hay vencedores Y vencidos No será La primera vez Que duerma En el suelo Así que Hágalo esta noche Y todas las que sean Necesarios Así se recibían A los inmigrantes Los inmigrantes Se acumularon Sobre todo En la ciudad De Buenos Aires Y dieron Origen Dieron origen Al conventillo El conventillo Que es una creación Nacional Era una especie De casa De chorizo A los costados De cuyo Digamos De esa pasarela Central Se ubicaban Unas casuchas Terriblemente Pobres Donde se apiñaban Los desdichados Inmigrantes Que habían venido A hacerse La América Y no se la hicieron En realidad Fue un desencuentro Brutal Porque la elite Argentina Esperaba Sajones Ingleses Alemanes No vinieron Vinieron Tanos Gallegos Polacos Rusos Y judíos Entonces No vino nada De lo que esperaban Entonces Están en los conventillos Y un elegante señor Llamado Santiago De Estrada Va a describir En memorable Texto Como ve El conventillo Lo describe En una En una obra Que se llama En viaje En viaje Y otras obras literarias Que es una obra Ya cercana Al inicio Del nuevo siglo La descripción De Santiago De Estrada Es terriblemente Desdeñosa Como no podía ser De otro modo Es un dandy Del 80 Que se digna A describir Como es un conventillo Y dice El conventillo Es el pudridero De la pobreza Y mina de oro De la avaricia Aquí toca Dos puntos Álgidos Santiago de Estrada La mina de oro De la avaricia Se refiere Obviamente A los judíos Porque la generación Del 80 Era muy antisemita Que cosa más rara Y Julián Martel En su novela La Bolsa Es una novela Tremendamente Antisemita En cuanto a que El conventillo Es el pudridero De la pobreza Eso abarca a todos La pobreza Es putrición Putrición La pobreza Es basura ¿No? La pobreza Es podredumbre Pura Según este Dandy del 80 Y voy a citar Dice Santiago De Estrada Cada uno De los conventillos De Buenos Aires Es un taller De epidemias En que cada una De sus Inmundas Camas Es el tálamo En el cual La fiebre amarilla Y el cólera Se recrean O sea Taller De epidemias Así llama Al lugar Donde viven Aquellas personas Que llegaron A la Argentina A hacerse En América Y a trabajar Para las clases Dirigentes ¿No? Este Un lugar De epidemias Entonces dice Que el conventillo Amenaza A la salud Pública Y a la moral Pública Porque por supuesto Está insinuando O diciendo Que en el conventillo Se cometen Todo tipo De desviaciones De orden sexual La generación Del 80 Se caracterizó Bastante Por paranoias Sexuales ¿No? Imaginaban En sus peores sueños Que los sucios Y enfermos Inmigrantes Violaban A las inocentes Niñas De sus Familias Lo que exige Santiago de Estrada Como exige Todo buen burgués Es seguridad Cuídenme De ese foco De infección Contrólenlo Manden ahí Las fuerzas Del orden Y las fuerzas De la salud Porque hay que curar A esa gente Para que no nos contagie A todos Entonces ¿Qué le pasa A la generación Del 80? Una desilusión Tremenda Los que vienen Son la ralea Inmigratoria Lo peor Lo que ellos llaman La chusma inmigratoria Y los tienen que recibir Porque no tienen otra cosa Y les tienen que dar trabajo Pero van a dictar La ley de residencia Para tener la atribución De echar del país A todo aquel Que traiga Una ideología Extraña A las ideas Del ser nacional Argentino Y de nuestro estilo Tradicional De vida Los hombres De la generación Del 80 Tenían la pretensión De ser literatos Algunos lo lograban Otros no El que Casi lo logra En una novela De 1885 Llamada Sin rumbo Es Eugenio Cambaceres Al menos Creo que nos debe Interesar mucho Esa novela Porque es una novela Que expresa El dolor Y el desengaño De uno De los Hombres De la Elite Oligárquica Con respecto A la vida En general Digamos Digamos Que en 1880 La generación De los 80 Era una generación Plena Se inauguraba El granero Del mundo La Argentina Surgía al mundo Dirigida por ellos Entonces ¿Cómo uno de ellos Iba a permitirse La sombría Desesperación De escribir Una novela Acerca De temas De temas Tan Tan oscuros Tan negativos Que negaban Ese futuro brillante Que estaba Entregado A la Argentina Que esperaba Por la Argentina Porque El futuro Era visualizado Como un Horizonte Luminoso Hacia el cual La Argentina Necesariamente Iba Bueno Para Cambaceres En Sin Rumbo No Andrés Que es el protagonista De la novela No se integra Al grupo Oligárquico Tiene un romance Con una cantante Italiana A la que De paso Cambaceres Desprecia Como Desprecian A los italianos Y tiene una hija Tiene una hija Y también Tiene conflictos Con algunos De los peones De sucesión Sobre todo Con uno Pero De pronto De pronto Todo se quiebra Todo se trastoca Todo se vuelve Sombrío Porque la hija Adorada De Andrés Se la enferma Se enferma La niña muere Y Andrés Un dandy Del ochenta Entra en profunda Desesperación Tan profunda Tan profunda Tan profunda Desesperación Que descuelga De la pared Un cuchillo De casa Y se hace El araquiri Pero La descripción Y lo tengo Y lo tengo que decir Porque es así Además Es notable Porque es así Se abre la barriga En cruz Pero no muere Todavía Entonces se toma Los intestinos Y se los arranca Y Cambaceres Describe Ante todo Describe Lo que él dice Él dice Vida Perra Puta Yo te arrancaré De cuajo Y ahí Se arranca Los intestinos Entonces Cambaceres No se priva De describir Que la materia Fecal Que surge De ese cuerpo Cae Sobre todo El ámbito Y hasta Sobre el cuerpo De su hija O sea Que él Injuria Ensucia Al cuerpo De su hija Amada Con esa Muerte Desmedida Realmente Una muerte Espectacular Así Desesperada Tan desesperada Que no tiene mesura Este hombre Evidentemente No cree En la Argentina Del 80 No cree En el progreso No cree En esa Imagen Que la Argentina Del 80 Tiene de sí misma No cree Que el futuro Es un camino Dorado Hacia el cual La Argentina Va en un tren De oro Hacia un horizonte De plenitud En realidad Lo que siente Es que va a haber Muchos inconvenientes Quizás que ese país Va al fracaso Porque ha vivido Demasiado de la abundancia Fácil Quizás lo que siente Es que su generación No está construyendo El país Sino que está Gozándolo Disfrutándolo Y se siente Se siente solo Se siente solo Y muere Su hija En consecuencia Sus esperanzas Se hacen Añicos Quizás este hombre Está viendo Que el granero Del mundo Se va a destruir Con el crack De Wall Street Que el modelo Agroexportador De la generación Del 80 Va a ser Va a destruirse Todo esto Creo Que lo expresa Esta novela Que expresa A una clase Improductiva Racista Que no sabe Construir un país Sino que Lo único que sabe Es gozarlo Disfrutarlo Una cosa Es hacer un país Y otra cosa Es dedicarse A disfrutar De la abundancia Fácil Del trigo De los ganados De lo que crece Y solo hay que Exportarlo Para llenarse de oro Y viajar a Europa Con la vaca Atada En cambio Cambaceres Dice El horror Existe La tragedia Existe La muerte Existe Se nos puede morir Lo que más queremos En esta vida Y con eso Nos podemos morir Nosotros Acompañando A esa muerte Una Excepcional novela Atípica Y Digna De ser leída Por Que hecha sombras En un mundo De luces Excesivas Hasta luego La generación Del 80 Va a tomar Como filosofía Propia Una filosofía Europea El positivismo Tiene Como tarea Fundamental Justificar El orden Establecido La generación Del 80 Era una generación Plena Se inauguraba El granero Del mundo La Argentina Surgía Al mundo Dirigida por ellos Inglaterra Tenía mucho apuro En que la Argentina Se unificara Se hiciera una república Y comerciara Con Inglaterra Vida Perra Puta Yo te arrancaré De cuajo No Un interés No 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 ¡Gracias!